A la guitarra, y ve, hey dile a esa mujer que fue el amor más grande que tuve en la vida pero se marchó Y hasta el día de hoy no le vuelvo a ver, por eso tú que me puedes comprender En tus notas hermosas ve y dile, dile que si alguna vez decides regresar Yo por siempre, siempre la voy a esperar, pero si acaso hasta el día de tu muerte no le vuelvo a ver En mi último suspirado, llora conmigo, llora conmigo y nada más Para la señora misma en su cumpleaños Feliz cumpleaños, lenta Que la pase muy bonito Yo la he quitado, por el que es mi voz, mi voz, mi voz Y grita su nombre de nuevo, y no te confío Y dile, que aún la quiero, que aún le espero que va a ver ¡Gracias! En tu manera mi vida, llora conmigo si no la vieras Si no la vieras volver ¡Muchísimas gracias! ¡Y sigue el castillo, hermano! ¡Concoqui, seguimos con el castillo! Efectivamente, este es el segundo de los ocho que está programado para toda esta madrugada ¡Ay, ay, ay! Cualquier cantidad de castillos, cuetes y todo en homenaje a la Melchorita ¡El aplauso para la Melchorita, señores y señores! Conmemorando su fecha de natalicio, recordándola con cariño Y sobre todo, esperamos de ella muchas bendiciones Lluvia y bendiciones para toda la familia de Grosio Prado ¡Tres un robo a la Melchorita! ¡Gigui! 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 ¡Aplausos para la Melchorita! ¡Seguimos, Carlos!